Bueno chicos, enhorabuena otra vez por esta carrera tan bonita que nos habéis brindado hoy. Realmente ha sido espectacular. Vamos a empezar por ti, Dani. Enhorabuena por esta nueva victoria. Dos de dos este fin de semana. Supongo que estarás contento. Has hecho una gran salida. Te has vuelto a poner primero la primera curva prácticamente. Has seguido tirando y luego has sido un riff y rafi casi toda la carrera. Cuéntanos un poco cuáles han sido tus sensaciones. Si tenías dominada bien la carrera. Si has ido pensando a la que pasaron las vueltas, ¿cuál iba a ser la estrategia a utilizar? Pues como el fin de semana ha sido largo. Es decir, entrenos libres, cronometrados, carrera el sábado, carrera hoy. Yo al menos estaba físicamente justo. Y la idea era si se presentaba bien no tirar demasiado, intentar hacer un grupo. A las dos primeras vueltas tirar un poco, romper algo y pasar unas cuantas vueltas con un grupo pequeño. Y eso sí, cuando... Y ahora que faltaban seis vueltas o así, empezaba a atacar un poco. Y ha sido cuando nos hemos ido pasando y tal. Controlado, aquí no hay controlado nada. Pero bueno, como mi no, sí tenía la intención de no tirar demasiado, no forzar la máquina. Porque no, físicamente, pues ya estábamos, al menos yo estaba ya un poco tocado. Bueno, enhorabuena por esta nueva victoria, Dani. Marco Ortel, segunda carrera en la ZCAP. Segundo podio consecutivo. Segunda posición otra vez. En la primera curva hemos visto que has acabado segundo. Te ha adelantado Dani en la primera. Luego has estado todo el rato con él, rifándote la primera posición, atacándole desde ahí. No sé si has intentado desde el principio adelantarle y poder escapar para intentar llegar al final de la carrera más descargado, más solo. O has ido pensando sobre la marcha. Bueno, a ver. A ver, las dos primeras vueltas en la curva de final de recta me ha ido largo. Al principio no entendía bien bien el porqué. Y luego he notado que el viento me empujaba y me hacía ir a la estéril de la curva y me cambiaba el punto de frenada. Después he conseguido contactar con Daniel. Lo he podido pasar. Me he intentado escapar. Y a la que he visto que no podía, he dicho, tiren otros y me he puesto detrás. Y bueno, lo siguiente ya lo he visto. Ha sido un poco emocionante, creo. Ha estado muy bien. Enhorabuena otra vez, Marc. Sí, gracias. Edu Rojas, enhorabuena por este podio. Yo creo que he merecido porque has estado ahí con Valera durante toda la carrera, sobre todo en la última parte porque al principio estabais un pelín distanciados. Es el grupo perseguidor de carrera. Luego has conseguido llegar con Javi, sobre todo. Incluso hasta luchar por la cabeza. No sé si la gestión con los doblados que os habéis encontrado has sabido aprovecharla tú mejor y lo has utilizado como hándicap para lograr la tercera posición. No sé, explícanos un poquito cuáles han sido tus sensaciones, cómo has ido pensando en la moto durante la carrera. Bueno, hemos empezado carrera, se han ido ellos dos y yo con Javi me he quedado un poco atrás. Javi ha ido tirando y entonces yo he dicho, estas dos son las dos vueltas. Si llego, llego y si no, pues al menos lo habremos intentado. Hemos podido llegar y aparte, suerte, con los doblados, me ha ayudado un poco a atraparlos. Entonces, cuando he llegado a ellos ya me he puesto detrás porque físicamente ya iba un poco cansado y digo, ya las últimas vueltas lo que pase lo intentaremos y mira, ya ha caído el podium. No respetan nada. Vienen aquí, primer día, suponen primero, segundo, terceros. Ha estado muy bien chicos, es una carrera súper emocionante y yo como telespectador puedo decir que de las mejores que he visto, si no la mejor desde que estoy aquí. Así que enhorabuena a los tres y nos vemos en la siguiente. Gracias.